Segunda hora de la mañana en Es Radio, vamos a contarles cómo está el tiempo... ...porque háganse la idea de que el verano probablemente acaba hoy... ...mañana caen entre 8 y 10 grados las temperaturas... ...sin llegar así grandes tormentas, no llega Irma... ...nos basta con Cocomocho... ...pero la verdad es que hoy todavía vamos a tener calor... ...habrá algún chubasco débil, pues lo normal en el norte... ...sobre todo en Cataluña que ha llovido mucho últimamente... ...pero en general hoy cielos nubosos o despejados... ...a lo largo del día se irán despejando del todo... ...y bastante calor, hoy Madrid se irá otra vez a los 32, 33 grados... ...la máxima de nuevo en Córdoba, 38 grados... ...y la mínima, otra vez Soria y otra vez Burgos, 7 grados. Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Ayer habló Mariano Rajoy y yo lo he comentado a las 6... ...y por desgracia como las cosas siguen sucediendo... ...no es más remedio que comentar lo mismo... ...podría hablar de si sería bueno que el Madrid fichara Iniesta... ...pero la verdad es que es un poco difícil... ...hablar de otra cosa que de lo que está sucediendo... ...no en Cataluña... ...lo que está sucediendo en España... ...porque por más que se empeñen los mamarrachos en la política... ...y los idiotas en los medios de comunicación... ...lo que está sucediendo en Cataluña no es en Cataluña... ...no es una división entre catalanes... ...como se refugian tranquilamente, cómodamente... ...toda la infecta a progrez... ...que ahora resulta que un tío de Podemos que al final se abstiene... ...es el héroe parlamentario... ...hoy lees la prensa, la más progre, o sea el país, el español... ...y es una cosa verdaderamente vomitiva... ...ahora resulta que el héroe es un tal Coscubiela... ...porque se opuso un poquito... ...y luego se abstuvo... ...hoy que lo cuente, es un amuno... ...sí hombre, sí, es un amuno... ...y Ortega y tal... ...Maestu no porque lo mataron... ...o sea, Maestu no puede ser, ¿verdad? Vamos a ver, el problema de fondo... ...lo que está sucediendo... ...es la destrucción de España... ...no es una crisis en el Parlamento de Cataluña... ...es que España como tal... ...es incapaz de hacer frente a los que quieren liquidarla... ...y España es todos sus poderes... ...el ejecutivo, el legislativo, el judicial... ...y el mediático... ...los políticos son seres fundamentalmente viles... ...que apetecen el poder... ...y dependen de los medios de comunicación... ...a ver qué dicen de mí, salvar mi carrerita... ...y después de los linchamientos... ...de las teles de Soraya... ...y de este gobierno infame, infecto... ...que suele apuñalar a los suyos fundamentalmente... ...pero a través de los comunistas... ...que mandan los medios de comunicación... ...que es que son comunistas... ...España es el único país... ...de Europa, oriental y occidental... ...donde los medios de comunicación... ...están dominados abrumadoramente... ...por comunistas y separatistas... ...pero abrumadoramente... ...y si no, vayan a la prensa... ...en cuanto ha salido un comunista... ...comunista de los de toda la vida... ...del PSU... ...de antes de iniciativa, etcétera... ...haciendo como que se opone un poco... ...a los modos... ...no al fondo... ...por supuesto... ...no en contra de la independencia... ...no en contra de la destrucción de España... ...sino por el comportamiento... ...un poquito vasto, ¿verdad?... ...de la tía esta Forcadell... ...oh, por fin... ...oh, se salva la democracia parlamentaria... ...oh... ...oh, el valor... ...oh, la verdad... ...y luego... ...el valeroso va y se abstiene... ...como manda Coleta Borroca... ...es decir, como manda Irán... ...como manda Yonqueras... ...como mandan los separatistas... ...estos son los héroes... ...pero el problema de fondo... ...es que España... ...es incapaz... ...con todos los medios... ...porque hoy por hoy... ...el Estado tiene... ...todos los medios a su alcance... ...los legales... ...y los materiales... ...tiene la ley... ...tiene la fuerza... ...tiene el dinero... ...tiene los medios... ...y sin embargo... ...está absolutamente paralizado... ...por una casta política... ...descastada... ...y por una casta mediática... ...vomitiva... ...íntimamente ligadas... ...la creación de opinión... ...y la falta de opinión... ...son las mismas... ...y cuál es la opinión fundamental... ...que no hay que hacer nada... ...hay que hacer lo mínimo posible... ...repito... ...lo mismo que decía... ...a las seis... ...lo que digo hoy en mi columna... ...en El Mundo... ...vamos a ver... ...el martes... ...después de la diada... ...nos van a salir... ...los mismos mamarrachos... ...del PSC... ...que vinieron aquí... ...cuando el Estatuto de Cataluña... ...el infame Estatuto de Cataluña... ...anticonstitucional... ...antiespañol... ...que acaba con la soberanía nacional... ...del pueblo español... ...un Estatuto... ...que es liberticida... ...que es el doble de largo... ...que la Constitución de Corea del Norte... ...que establece derechos... ...como el derecho al paisaje... ...y cosas así... ...es decir... ...propio de una dictadura... ...pues norcoreana... ...lo que es... ...o una narcodictadura venezolana... ...porque son comunistas venezolanos... ...los que mandan en Cataluña... ...los de la CUP... ...se duchan más... ...en Venezuela... ...no todos ¿verdad?... ...pero en general se duchan más... ...que... ...por lo menos en apariencia... ...sin ninguna duda... ...que los batasunos... ...los amigos de la ETA... ...que son los de la CUP... ...y que son... ...los que mandan... ...de verdad... ...en todo este... ...proces... ...dichoso... ...y frente a esta situación... ...lo que ya... ...el discurso ya establecido... ...el que aparece hoy... ...en muchos medios... ...encabezados por el diario favorito... ...de Soraya Sáenz de la Sexta... ...que es el país... ...pero respaldado... ...respaldado por el español... ...por casi todos los periódicos... ...el ABC es el único... ...que no está muy conforme... ...dice que España... ...no se le defiende con palabras... ...no, ni siquiera con palabras... ...ahora oirán ustedes a Mariano... ...el martes... ...nos van a volver a hablar... ...de que hay que buscar... ...una solución política... ...a Cataluña... ...no... ...el problema es la solución política... ...de España... ...o sea... ...el problema de España... ...no es Cataluña... ...el problema de España... ...es España... ...o sea... ...la solución política... ...no es... ...frenar el golpe... ...el golpe es consecuencia... ...del separatismo... ...lo que hay es que combatir... ...al separatismo... ...el golpe es... ...el efecto... ...no es la causa... ...la causa es que el separatismo... ...es el mayor negocio... ...que hay en España... ...separatismo fundamentalmente comunista... ...amparado... ...protegido... ...financiado... ...por el gobierno del Partido Popular... ...por supuesto respaldado... ...pero bueno... ...a tambor batiente... ...por el Partido Socialista... ...y naturalmente aprovechado... ...por Podemos... ...que es el verdadero... ...Partido Comunista actual... ...bueno el único que hay... ...porque se conviene a la izquierda hundida... ...y ahí tienen al... ...al garzoncito este... ...haciendo un bodorrio... ...en la... ...en la Rioja... ...que parecía el Sá de Persia... ...porque toda esta pandilla... ...el comunista apetece ser millonario... ...y normalmente lo consigue... ...y si no es un cursi... ...venezolano... ...o sea... ...no había bodegas en la Rioja... ...no había... ...tocas blancas... ...suficientes para la novia... ...y luego van contra el capitalismo... ...el de los otros, claro... ...el capital de los otros... ...que ganan trabajando... ...que se lo quedan ellos... ...que no hacen nada... ...pero lo fundamental... ...lo fundamental es que España... ...con el estado de las autonomías... ...es inviable... ...es imposible... ...que España sobreviva... ...a 17 estados... ...contra España... ...imposible... ...o sea... ...no es que sea bueno o malo... ...es que es imposible... ...o sea... ...no es posible... ...que los españoles sean discriminados... ...legalmente... ...lingüísticamente... ...laboralmente... ...y además... ...por razones de sexo... ...de ideología, etcétera... ...en cualquier sitio de España... ...desde luego... ...en más de un tercio de España... ...con la lengua... ...como herramienta principal... ...de discriminación... ...no es aceptable... ...no es tolerable... ...y además... ...por usar... ...un adverbio que le gusta mucho... ...a la gente de medio pelo... ...intelectual... ...no es sostenible... ...no es sostenible... ...una España autonómica... ...es más... ...es detestable... ...es abominable... ...es además... ...es una porquería... ...pero es que además... ...no se puede mantener... ...primero porque moralmente es repugnante... ...segundo porque políticamente es suicida... ...y tercero... ...porque desde el punto de vista práctico... ...es una ruina... ...luego les contaremos... ...lo que está pasando con los libros de texto... ...hasta 25 libros de texto... ...para una misma asignatura en España... ...en una isla... ...hay dos colegios... ...dos libros de texto distintos... ...el cantonalismo de la Primera República... ...donde la mamarracha esta... ...del tiempo de los dinosaurios... ...que va robando banderas españolas... ...la Primera República... ...que se entere la mamarracha... ...que la bandera de la Primera República... ...como es la bandera de España... ...desde final del 18... ...desde tiempos de Carlos III... ...es la Roja Igualda... ...no la del Girón Morao... ...que pusieron en el 31... ...por la fuerza... ...intentaron imponerla por la fuerza... ...en el 30... ...golpe de estado de Jaca de Fermín y Galán... ...por la fuerza... ...esa es la única bandera... ...que se ha impuesto por la fuerza... ...y por el terror... ...la bandera de España de toda la vida... ...desde hace dos siglos y medio... ...es la bandera Roja Igualda... ...dos franjas rojas... ...y en medio una amarilla... ...color oro o igualda como quieran... ...que es el doble de tal... ...y en medio el escudo... ...el escudo más o menos ha variado... ...pero lo fundamental es lo fundamental... ...y esa bandera... ...ha vuelto pitita... ...pitita no saltaba pitita... ...claro... ...y dice que claro... ...que eso de jugar la bandera... ...o sea jugar la bandera... ...cómo de jugar la bandera pitita... ...o sea... ...es esa cosa de tiempos antiguos... ...es esa... ...no... ...lo moderno es asaltar capillas... ...saltar capillas es lo moderno... ...lo guay... ...lo fetén... ...y esta pandilla de mamarrachos infectos... ...es a los que tenemos mandando... ...en todas las capitales de España... ...porque a los señores del PSOE... ...que el martes nos van a decir... ...que la solución política... ...es cargarnos la constitución... ...y dar todavía más atribuciones... ...a los golpistas... ...a los catalanes... ...y a los setarras y del PNV... ...y por supuesto a los canarios... ...y a los gallegos... ...y a los baleares... ...y a los valencianos... ...y al que venga... ...porque aquí... ...barra libre contra España... ...España no existe... ...¿cómo va a existir España... ...si la tiene que defender Mariano? ...claro que existe... ...para que es un cadáver enorme... ...en fin... ...vamos a contarles... ...ayer hubo una carrera de cobardes... ...claro... ...todos llegaron los últimos... ...¿quién será más cobarde? ...Mariano... ...o el constitucional... ...el prostitucional... ...el que legalizó a la ETA... ...que el Supremo estuvo a punto... ...de hecho lo encausó... ...y debería haberlo metido en la cárcel... ...por usurpación de funciones... ...no son ni jueces... ...tibunal constitucional o prostitucional... ...son magistrados... ...que unos son jueces... ...otros no... ...uno era bibliotecario... ...otro pasaba por allí... ...son siervos de sus partidos... ...y no quieren de ninguna manera... ...ellos poner los nombres... ...no, no... ...díganos usted... ...a quién tenemos que encausar... ...y dice... ...ah, pero ustedes son jueces... ...o algo parecido... ...les dicen el delito... ...y el delito sí... ...pero quieren saber a quién acusan... ...ustedes no son jueces... ...ustedes son unos sinvergüenzas... ...como el sinvergüenza mayor... ...que es Mariano... ...que ayer sale... ...y dice que tranquilos... ...que él lo resuelve... ...que no va a pasar nada... ...no, no va a pasar nada... ...ya ha pasado... ...pasó anteayer... ...y pasó de nuevo ayer... ...vamos a contar... ...el Tribunal Constitucional... ...suspende la ley del referéndum... ...y la convocatoria del 1 de octubre... ...admite a trámite... ...en una reunión de urgencia... ...los cuatro recursos... ...presentados por el Gobierno... ...ha advertido a 62 altos cargos... ...de la Generalidad... ...a mil empleados públicos... ...al jefe de los Mossos... ...y a los 947 alcaldes... ...de que participar en el referéndum... ...es ilegal... ...pero se niega a sancionar... ...y suspender... ...a Puigdemont... ...y a Forcadell... ...será la Fiscalía... ...la que se querelle contra el Gobierno... ...catalán por convocar el referéndum... ...y ordene a la Guardia Civil... ...y a los Mossos... ...que investiguen cualquier acto... ...relacionado con la consulta. El Gobierno reúne de nuevo hoy... ...al Consejo de Ministros... ...para estudiar un recurso... ...contra la hacienda catalana... ...Rajoy se reunió ayer... ...con Rivera y con Sánchez... ...para trasladar una imagen de unidad... ...sin embargo el líder del PSOE... ...se negó a una foto a tres... ...en su lugar... ...informaba del encuentro... ...su vicesecretaria... ...Adriana Lastra... ...Rivera desveló... ...que Rajoy estudia... ...que el Partido Popular catalán... ...apoye su moción de censura... ...contra el Gobierno de Puigdemont... ...el presidente comparecía... ...rodeado de todos sus ministros... ...para garantizar que no habrá referéndum... ...y enviar un mensaje de tranquilidad... ...a los funcionarios. Esa consulta... ...por más que se pretenda imponer... ...de forma atropellada... ...chapucera e ilegal... ...no se va a celebrar... ...no habrá referéndum de autodeterminación... ...porque supone privar al conjunto de los españoles... ...del derecho a decidir su futuro... ...como comprenderán... ...ni el Gobierno... ...ni los tribunales... ...pueden tolerarlo... ...bajo ningún concepto. También quiero aprovechar esta ocasión... ...para decirle... ...a los ciudadanos de Cataluña... ...y a sus funcionarios... ...que estén tranquilos... ...nadie les puede obligar a hacer nada... ...ilegal... ...la ley les obliga... ...pero también les protege... ...y les defenderá... ...frente a cualquier arbitrariedad. Sí, hombre... ...además lee... ...lee aburrido... ...está otra vez... ...en el momento... ...se aburre de nosotros... ...o sea, Mariano un día está cansado... ...y al día siguiente está aburrido... ...un día... ...está cansado... ...porque don Prudencio Galvana... ...pues es así... ...su condición normal es la siesta... ...pero otros días está aburrido... ...ayer leía el papelajo... ...como si no tuviéramos un golpe de estado... ...dicho por los suyos... ...dice que los funcionarios... ...pueden estar tranquilos... ...contigo... ...contigo... ...ni Viri puede estar tranquilo... ...ni Viri tranquila... ...ni el de las collejas... ...porque encima le atizas... ...pero cómo que tranquilos... ...o sea... ...ha cursado usted... ...alguna orden... ...para decir que todo funcionario... ...que actúe contra la ley... ...será inmediatamente despedido... ...ha dicho que queda suspendida... ...la entrega de fondos... ...a través del fondo de liquidez autonómica... ...que es de lo que comen... ...todos los golpistas... ...¿usted qué va a decir? ...usted nació cobarde... ...y luego se asustó... ...no va a pasar nada... ...pero qué más tiene que pasar... ...que no va a pasar nada... ...y el día en que diga a él... ...que pasa algo... ...que será que seguirá pasando lo mismo... ...se irá a su casa... ...con su cobardía habitual... ...y nos dejará este pastelón... ...pues no quiero ser obstáculo... ...para que los españoles... ...puedan desarrollar libremente... ...sus planes de futuro... ...y se largará... ...se largará... ...es que ustedes lo ven... ...ustedes lo ven ayer... ...o sea, aburrido de sí mismo... ...pero vamos a ver... ...¿cómo defiendes a España? ...de ninguna manera... ...los funcionarios... ...pueden estar tranquilos... ...pero ¿cómo van a estar tranquilos contigo? ...soy inútil... ...si hace dos años hubo un referéndum... ...y no has sido capaz... ...ni de empurar a los que lo hicieron... ...si ordenaste a la fiscalía... ...que quitara el cargo de malversación... ...de forma dos... ...para no meter en la cárcel a los golpistas... ...pero soganso... ...si hemos visto... ...este mismo mes de agosto... ...cómo los mismos que están mandando ahora... ...los que encabezan el golpe de Estado... ...convirtieron una manifestación supuestamente anti-islamista... ...en una manifestación pro-islamista y anti-española... ...pero ¿cómo vamos a estar tranquilos... ...so ganso... ...so vago... ...si hemos visto... ...cómo esta gentuza... ...los que mandan en Barcelona... ...con el conde de Godó... ...grande de España... ...minúsculo en Cataluña a sus órdenes... ...leer la vanguardia... ...es lo más parecido a las arcadas... ...que uno puede tener... ...en el ámbito intelectual... ...basura... ...pero basura total... ...hemos visto insultar a todos los españoles... ...en la figura del rey... ...contigo al lado como el pasmarote que eres... ...sin hacer absolutamente nada... ...callándote además... ...todo lo que sabías de la incompetencia... ...de los mozos del trapero... ...pero ¿cómo vamos a estar tranquilos contigo? ...el único que está tranquilo contigo mismo... ...eres tú... ...porque eres un inconsciente... ...un inútil... ...un cobarde... ...es que no eres un presidente del gobierno mariano... ...no eres... ...eres un tío que está en la Moncloa... ...ni presides... ...ni gobiernas... ...ni haces nada... ...tu única ventaja es que la oposición es peor que tú... ...pero es igual... ...aunque la oposición sea peor... ...el responsable eres tú... ...¿y qué es lo que va a pasar? ...pues que el cocomocho... ...como se dice vulgarmente... ...le mea en la pechera... ...y Mariano dice... ...¿cómo llueve? ...está... ...está... ...parece que está chispeando un poco... ...y es cocomocho... ...muerto de risa... ...fíjate el miedo que le tiene... ...bueno ayer... ...ayer es que era de carcajada... ...¿cómo van a estar tranquilos los... ...los funcionarios en Cataluña... ...si ven a ti que dices que no va a pasar nada... ...con lo que está pasando... ...y el cocomocho está... ...pues van a oírlo ahora. El gobierno de Cataluña ha aprobado esta madrugada... ...la ley de transitoriedad... ...a pesar del aviso del Tribunal Constitucional... ...de nuevo Partido Popular... ...Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos... ...desalojaban el hemiciclo... ...cuando se producía la votación... ...hacia la una de la madrugada... ...tras conocer... ...el dictamen del Constitucional... ...Puigdemont amenaza con un tsunami democrático... ...que llene las calles de gente... ...de momento más de 400 alcaldes... ...ya han firmado la cesión de espacios públicos... ...para el referéndum ilegal... ...el Consejo de Presidencia... ...el Consejero de Presidencia... ...Jordi Turul... ...avisa de que las querellas... ...no van a alterar sus planes... ...le escuchamos junto a Puigdemont. ...miren, no suspenderán la democracia... ...no suspenderán la democracia en Cataluña... ...ni el Consejo de Ministros... ...ni el Tribunal... ...ningún órgano instrumentalizado... ...politizado, desprestigiado... ...impedirá lo que es la garantía básica... ...y el derecho básico... ...de los ciudadanos en democracia... ...que es el derecho a votar y a decidir... ...que decidan si no los ciudadanos... ...de qué lado está la democracia. Hemos pasado de la lluvia de millones... ...a la lluvia de querellas... ...esto no altera para nada... ...lo que tiene previsto el Gobierno. ...al Gobierno. Pero los golpistas... En fin, como dijo en un artículo célebre... ...debería ser célebre... ...Javier Somalo, que sintetiza muy bien... ...lo que está pasando... ...es como si... ...Landelino la Villa hubiera dicho... ...el señor Tejero, tiene usted la palabra... ...¿cómo va a tenerla? O sea, si por Mariano fuera... ...si por Rivera... ...y por... ...fuera... ...Tejero sería ministro del Interior... ...Armada se habría retirado... ...como presidente del Gobierno... ...danto paso a Milán del Bosch... ...nadie habría parado el 23F... ...habrían evacuado alguna consulta... ...algún incidente de ejecución de sentencia... ...mientras nosotros decía... ...quieto todo el mundo... ...patatatatata... ...¿Ustedes creen que con esta colección de eunucos... ...se iba a parar un golpe de Estado? Con esto no se para... ...pero ni al cobrador del frac... ...en fin... ...luego les contaremos... ...lo de Podemos... ...que tiene delito... ...que resulta... ...que para un comunista... ...que se abstiene... ...que no quiere saber nada... ...pero que le molestan los modos... ...este es el héroe... ...el héroe parlamentario... ...a ese extremo de degradación... ...han llegado los medios de comunicación en España... ...bueno, de comunicación... ...de lo que sea. Seguimos con Silvia Riverio y Rubén Fernández... ...les comentábamos que... ...el extremo de degradación y de estupidez... ...que ha llegado España en lo político... ...y sobre todo en lo mediático... ...porque se supone que los medios de comunicación... ...están para crear opinión... ...para crear opinión... ...molestar al poder político... ...no, aquí es el poder político... ...el que molesta... ...y abastece... ...y echa al piste... ...a los medios de comunicación... ...y luego les obedece... ...es una cosa diabólica... ...pero hoy en la prensa... ...bueno, parece que un tío de Podemos... ...que es el héroe de la democracia... ...cuando, como todas las ratas podemitas... ...lo que hizo fue abstenerse... ...el Coscubiela... ...como es de los comunistas de toda la vida... ...este era comunista cuando se retiró... ...cuando le retiró el infarto a Lenín en el 22... ...pues entonces ya tiene que ser bueno... ...y luego, como es distinto que el argentino este... ...el Dante Albano Fachín... ...que parece un seudónimo... ...o sea, ni en una telenovela mala... ...va uno a hacer... ...pasión de Gavilanes 2.0... ...¿cómo se llama el malo? Dante Albano Fachín... ...no, hombre, no, eso es demasiado... ...o sea, nadie se puede llamar así... ...dejalo en Dante Albano... ...pero Dante Albano y Fachín... ...bueno, pues Dante Albano Fachín es... ...ese es el peor de lo peor... ...pero en fin, el caso es que ayer vimos... ...como esa cohorte que solamente tiene un nexo de unión... ...que es la sexta... ...o sea, Podemos... ...le quitas lo que verdaderamente la UNE... ...que es el poder de los medios de comunicación... ...por supuesto se disgrega... ...es una pandilla de antisistema... ...de sicarios de Irán... ...de sicarios de Venezuela... ...de sicarios de Cuba... ...o de sicarios y más... ...pero claro, con la pasta que les da... ...con la argamasa... ...de la sexta, la cuatro y demás teles... ...del tinglao de Soraya... ...pues eso es lo que les da unidad... ...la fuerza que tienen frente al PSOE... ...y al resto de los partidos... ...pero bueno... ...el caso es que... ...después de la... ...de que uno hablara... ...y el otro se negara a aplaudirle... ...y el otro hablara... ...y el otro hiciera así, etcétera... ...hay un follón más que notable... ...de momento cuentan tres facciones en Cataluña... ...pero se olvidan de la principal... ...la principal... ...la principal de verdad... ...de las corrientes de Podemos... ...se llama García Ferreras. Podemos en Cataluña... ...ha convocado una reunión... ...para decidir si continúa... ...Jón Coscubiela como portavoz... ...la propuesta parte de Albano Dante Faccín... ...después de haber arremetido... ...contra los independentistas... ...desde la tribuna del Parlamento catalán... ...sus palabras fueron aplaudidas... ...por Partido Popular... ...Partido Socialista de Cataluña... ...y Ciudadanos... ...escuchamos a Coscubiela y a Faccín. Mis padres me enseñaron a luchar... ...por mis derechos... ...estoy aquí porque gracias a mis padres... ...hoy podemos disfrutar de la libertad... ...y yo no quiero que mi hijo Daniel... ...viva en un país donde la mayoría... ...pueda tapar los derechos... ...de los que no piensan como ella. Lamentablemente... ...el señor Joan Coscubiela... ...ha decidido que esta pluralidad... ...no se puede expresar... ...Coscubiela quiere que la posición de Cataluña... ...siccespot sea la suya. Esto es fantástico... ...así que lo echa... ...pero ¿qué hace? Lo mismo que Pablo Iglesias... ...exactamente lo mismo... ...pero si los medios de Soraya... ...es decir, si la sexta y la cuatro... ...estuvieran en campaña contra Pablenín... ...Pablenín haría lo contrario... ...pero si nunca ha engañado a nadie... ...él siempre lo ha dicho... ...media hora en televisión... ...es mucho más importante... ...que un pleno en el Parlamento... ...y es verdad... ...y es verdad... ...pero ¿cuál es el poder... ...de esta gentuza? El poder que les han dado... ...Soraya en los medios... ...y el PSOE en los ayuntamientos... ...en fin... ...vamos con sus colegas... ...los Cupaires... ...los tíos de la CUP... ...la del pelo cortado a hacha... ...que sustituía al sandalio... ...al chofer de Otegi... ...que es el que sacó la chancleta... ...contra Rodrigo Rato... ...contra Maduro no la sacan... ...a Maduro le cobran directamente... ...la diputada de la CUP... ...Anna Gabriel... ...muestra su apoyo a todos los miembros... ...del Gobierno y de la Mesa... ...del Parlamento catalán... ...contra los que se ha querellado... ...la Fiscalía General del Estado... ...se da la circunstancia... ...de que a pesar de ser... ...una de las mayores defensoras... ...del referéndum ilegal... ...la antisistema... ...no ha firmado... ...ningún documento oficial... ...que la incrimine... ...por parte de la CUP y de la Constituyente... ...como es habitual... ...y forma parte de nuestra tradición política... ...todo el apoyo y ánimos... ...y toda la determinación... ...a las personas que seréis señaladas... ...por la Fiscalía General del Estado... ...la Fiscalía General del Estado... ...si estuvieran en la cárcel... ...no tendrían que señalar a nadie... ...si estuviera suspendida... ...la autonomía de Cataluña... ...y todos los ayuntamientos... ...que participen del golpe de Estado... ...que para eso está... ...el artículo 155 de la Constitución... ...para suspender... ...toda corporación pública... ...que actúe contra el interés general... ...y las leyes vigentes... ...que para eso está redactado... ...ese problema no lo tendría... ...primero estarían destituidos... ...hace mucho tiempo... ...segundo no cobrarían ninguno... ...y luego harían frente a sus condenas... ...pues como pudieran... ...con sus medios... ...no con el Fondo de Liquidez Autonómica... ...pero ustedes creen que con los eunucos de la Moncloa... ...se puede esperar... ...algo... ...contra estos... ...estos que son... ...que son la EF... ...estos son los que rodeaban el Parlamento de Cataluña... ...escupían... ...a más y compañía... ...hasta el punto de que le obligaron a entrar en helicóptero... ...en el Parlamento... ...que les pegaban a los diputados... ...son estos... ...pero estos en persona... ...no unos que se les parecían... ...no, no, estos... ...los sandalios de Otegi... ...bueno, pues ellos los tienen mandando... ...y mientras tanto... ...los que dicen que defienden el orden constitucional... ...hombre, Ciudadanos lo hace... ...mal, porque es un despiste total... ...o sea, lo de la moción de censura hecha toda prisa... ...pues es la prueba... ...pues de que no piensan nada... ...no es que sean malos... ...pero como se habían creído... ...que esto era fácil... ...esto no es fácil... ...esto es muy difícil... ...y luego del PSOE... ...que les vamos a contar... ...de Plurisánchez... ...el Partido Socialista y Ciudadanos... ...reiteran su apoyo al gobierno... ...en la lucha contra el desafío... ...independentista... ...ayer Mariano Rajoy... ...recibían la Moncloa... ...a Pedro Sánchez y Albert Rivera... ...tras el encuentro... ...el líder de Ciudadanos... ...subrayaba la importancia... ...de que los partidos constitucionalistas... ...muestren una imagen de unidad... ...sin embargo... ...insinuaba también que a Sánchez... ...no le interesa... ...esa fotografía... ...escuchamos a la socialista... ...Adriana Lastra... ...que comparecía en lugar del secretario general... ...del PSOE... ...y a Rivera... ...el presidente Rajoy... ...ha encontrado en nuestro partido... ...en nuestro secretario general... ...la responsabilidad... ...sentido de Estado... ...y concretamente... ...respaldo... ...a las decisiones... ...que se estaban adoptando... ...en defensa de la democracia... ...una imagen... ...de los tres principales líderes... ...que representamos a... ...17 millones de españoles... ...y representamos el marco constitucional español... ...sería muy necesaria... ...y muy buena para este país... ...pero pregúntenle... ...a los que no quieren... ...a mí no me lo pregunten... ...que soy un convencido... ...en este caso... ...me consta que el gobierno... ...no tendría inconveniente... ...pero en todo caso... ...somos tres partes... ...por tanto... ...no quiero... ...en este caso... ...ni mucho menos... ...generar polémica... ...con un asunto... ...que debe ser de unidad... ...bueno pues ya la ha generado... ...a ver si te parece... ...que somos tontos en cada pueblo... ...pero olvídate de los demás... ...olvídate... ...Pluri Sánchez está en su lío... ...como el PSC... ...el PP no existe... ...son la banda del cobarde... ...del mansazo de la Moncloa... ...manso y burriciego... ...los orallos... ...no existen... ...tú haz lo que tienes que hacer... ...enfréntate al golpe... ...tú tira... ...ya te seguirán... ...no, no... ...todos juntos... ...¿cómo todos juntos? ...para qué... ...para qué... ...claro... ...se empieza colegueando... ...con Pablo Iglesias... ...y se acaba necesitando... ...pero bueno... ...es verdad... ...si los de Ciudadanos... ...no se puede decir... ...que hagan nada malo... ...el problema es que son incapaces... ...de hacer algo bueno... ...se han amorcillado... ...bueno, vamos ahora... ...con lo que les decía... ...del sistema educativo... ...o sea, España tiene que acabar... ...con el Estado de las Autonomías... ...el Estado... ...España... ...tiene que recuperar competencias... ...básicas... ...la seguridad, lo primero... ...se acabaron las policías autonómicas... ...los mozos y las mozas... ...y los mocitos... ...madrileños y madrileñas... ...o sea, se acabó... ...la seguridad... ...ante el peligro islamista... ...que tiene Europa... ...tiene que ser una... ...concentrada... ...y por supuesto... ...coordinada con el resto de Europa... ...punto... ...la seguridad, la vida... ...lo primero... ...lo segundo... ...naturalmente la educación... ...lo tercero... ...serán las pensiones... ...y la sanidad... ...seguridad y educación... ...las policías... ...cada vez hay más policías... ...pero es que la... ...la educación... ...fíjense cómo está... ...la politización... ...del sistema educativo... ...entre comunidades autónomas... ...obliga a los editorios de Libro... ...a realizar hasta... ...25 versiones distintas... ...para una misma asignatura... ...las discrepancias... ...entre gobiernos regionales... ...y la variable... ...las lenguas cooficiales... ...incrementan los precios... ...alcanzando... ...los 106 euros... ...del gasto medio... ...por alumno en libros... ...la patronal denuncia... ...que le han llegado a solicitar... ...libros específicos... ...para una isla... ...que sólo tiene... ...dos colegios... ...bueno, pero esto es porque... ...está transferida la educación... ...hubo una época... ...cuando había oposición en España... ...cuando al menos había... ...una diputada... ...una... ...Rosa Díez... ...que se salía del consenso... ...birrioso... ...y fachoso... ...y rojoso... ...y repugnante... ...al menos... ...una... ...que decía que había que acabar... ...con el sistema foral... ...y con este desastre... ...pero qué es eso... ...de que hasta en una isla... ...haya dos... ...dos libros de historia... ...pero esto qué es... ...bueno, esto es la basura... ...del régimen autonómico... ...dice que ha traído... ...grandes ventajas a España... ...que ha traído grandes ventajas... ...díganme una... ...bueno, una sí... ...las denominaciones de origen... ...porque además... ...como se llevan los... ...la... ...en fin... ...las muestras... ...oye, hay que ver... ...qué buen aceite... ...qué buenos productos... ...vamos, inmediatamente... ...en los gobiernos regionales... ...siempre se llegan el regalito... ...en Navidad... ...siempre unas cestas estupendas... ...de productos de denominación de origen... ...bueno, ya ha vuelto Pitita... ...la echábamos en falta... ...Pitita es la quinta esencia... ...de la memez... ...política española... ...o sea, Pitita es... ...la corrupción venezolana... ...pasada por la cursilería... ...y la pijez extrema... ...del barrio de Salamanca... ...la oyes... ...la oyes hablar... ...dice, ¿qué lleva? ¿qué lleva en la boca? ...o sea, la cucharita de plata... ...de nacimiento... ...o la patata en la boca... ...de la pija de Balmoral... ...pues es difícil saberlo... ...Rita Maestre compara las juras de bandera... ...con el franquismo... ...y rechaza una propuesta del Partido Popular... ...para que se celebren en los distritos... ...con motivo de la festividad del 12 de octubre... ...la portavoz municipal de Madrid... ...defiende la cesión de una sala municipal... ...para un acto de apoyo al independentismo catalán... ...porque según dice... ...hay que dejar que se expresen... ...las distintas sensibilidades... ...yo diría solo que a mí... ...creo que puedo hablar en nombre de todos... ...lo de jurar las banderas... ...y diría que nos retrotrae a tiempos oscuros... ...de nuestro país... ...y por lo tanto... ...dudo mucho que vayamos a participar... ...de semejantes... ...bueno... ...actos, eventos... ...que como digo son más propios de la historia... ...de la parte de la historia... ...no democrática de nuestro país. La parte democrática es la de matar curas... ...la gente que va a misa y a saltar capillas... ...¿eh, Pitita? ...esa es la parte... ...luminosa... ...la que tú representas... ...so analfabeta... ...pues jurar banderas... ...es lo que hacen todos los ejércitos del mundo... ...es más, si no juraran bandera... ...los policías, la Guardia Civil... ...y el ejército en España... ...a ti... ...como dicen tus... ...en fin... ...los que te seguirán... ...y seguramente te votarán... ...que piden que violen en grupo... ...a ilesas rimadas... ...como la tía esa que roba banderas... ...o sea, no os preocupan las banderas... ...excepto para robarlas, ¿no?... ...si son las españolas... ...porque la cubana te encanta... ...la venezolana te priva... ...la iraní... ...de la que cobra tu jefe... ...¿te acuerdas cuando eras la reporterita... ...eh... ...chiripitiflautica... ...¿te acuerdas, Pitita? ...que for a pache... ...¿te acuerdas cuando empezaste... ...aquí soy Pitita... ...bueno, tú no decías Pitita... ...Rita Maestre... ...desde el Soviet de la Compló... ...¿te acuerdas, Pitita? ...yo sí... ...te tengo ahí grabada... ...de vez en cuando digo... ...a ver si no son tan malos los de Podemos... ...pum, te pongo y digo... ...uh, que no somos... ...son peores... ...desde el Soviet de la Compló... ...¿y qué piensas, qué piensas de Pablo... ...de esas miradas lujuriosas... ...¿qué piensas? ...eh, Pitita... ...eso que son tiempos oscuros... ...luminosos... ...para vosotros lo luminoso es la checa... ...¿no?... ...por cierto... ...Dastis... ...que parece ya... ...un narco colombiano... ...se ha hecho una foto con Raúl Castro... ...que es vomitiva... ...si a la narcodictadura de Cuba... ...llevan al rey... ...ya sabemos cómo va a ser la serie narcos... ...del año que viene... ...en vez de Hillary Clinton... ...desconocida... ...aparecerán Juan Carlos y Felipe... ...los reyes de España... ...bendiciendo la actividad del narcotráfico... ...en Cuba y Venezuela. El ministro de Exteriores Alfonso Dastis... ...califica como cordial... ...su encuentro con el dictador cubano Raúl Castro... ...ambos afirman que han compartido... ...reflexiones sobre Venezuela... ...por último ha acordado cerrar... ...el primer viaje oficial de los reyes... ...o Mariano Rajoy a la isla. Mi duda es... ...¿cobra o paga? Es decir, cobra del narco o paga... ...la única actividad rentable de verdad... ...en Cuba es el narcotráfico. Este sujeto... ...este despreciable... ...sujeto políticamente hablando... ...repugnante sujeto políticamente hablando... ...al servicio de la narcodictadura cubana... ...de la narcodictadura venezolana... ...y de la narcodictadura de las FARC... ...cuando arrastra el nombre de España... ...que es el del rey y el del gobierno... ...por la ergástula de la isla... ...por la inmensa prisión que es Cuba... ...cuando comparte reflexiones... ...pero ¿cómo vas a compartir reflexiones... ...si tú no has reflexionado nunca... ...y Raúl Castro no ha salido de la botella... ...desde que nació? ¿Tú qué vas a compartir? ¿Macaco? Vean, vean la foto... ...no se sabe si es Santochenco... ...Timochenco, Dastichenco... ...pero desde luego bueno no es... ...en fin, nos vamos con la prensa económica... ...y con la casa. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, está bien lo de expansión... ...parece incluso un periódico... ...hoy que otros días parecía la Gaceta de Soraya... ...hoy no, parece un periódico. Sí, en orden, la primera información que aparece hoy... ...en su portada, donde la foto es la de Rajoy... ...dice, botón rojo, dos puntos... ...el plan de las multinacionales... ...para salir de Cataluña en 24 horas... ...nos dice este periódico que... ...estas grandes multinacionales... ...están viendo ya mermadas... ...las ventas en Cataluña... ...en merced al desafío separatista... ...y dicen que, bueno, en el momento en el que se produzca el 1 de octubre... ...si finalmente se salen los separatistas con la suya... ...pues marcharán de Cataluña para no quedar desfogadas de Europa. No, pero sí, que se hagan una idea... ...porque con el legionario que tenemos en la Moncloa... ...da igual que haya referéndum o no... ...el proceso va a continuar. Va a continuar. Evidente. Bueno, pero llama la atención... ...porque si esto es lo que tenemos en expansión... ...miramos a cinco días y nos dice que el mercado... ...no da crédito al proceso... ...independentista en Cataluña... ...y concluye que los analistas lo que nos están diciendo... ...es que la prima de riesgo está bien... ...que el Tesoro está colocando... ...deuda... ...pues a precios muy competitivos... ...y que por último, bueno, pues... ...no, la bolsa no se resiente... ...los inversores no están vendiendo... No, hombre, no, pero si son como Mariano... Pero en cambio, ayer lo contábamos en la hora de la bolsa... ...recuerda que estos últimos días... ...han sido días muy malos para el IBEX 35... ...cuando el resto de plazas europeas iban mejor. Sí, pero hoy la consigna... ...a ver si por fin vendemos esto... ...es... Todo va bien. Es todo va bien. No hay problema. Señora Barones. No hay que preocuparse. Bueno, lo único que va bien en el fútbol... ...es que por fin vuelve el fútbol de verdad... ...vuelve la liga... ...y no las pachangas esas... ...que si San Marino, Andorra... ...Lichichí y Chocobum... ...o sea, que es que es una cosa... ...vamos a acabar jugando solteros contra casados. Además con derbis, ¿no? Interesantes este fin de semana. Esto nos lo cuenta David Vinuesa. Ganar una vez es un éxito. Dos, un logro. Y tres, una trayectoria. Por tercer año consecutivo, Euromoney ha elegido a CaixaBank... ...como la mejor entidad de banca privada en España. Todo gracias a su asesoramiento experto y capacidad de innovación. CaixaBank, banca privada. Mejor banca privada en España. Es la mañana. Es radio. David Vinuesa, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, hoy... ...dice... ...parece que no, pero ojo... ...la rivalidad... ...Leganés-Getafe, ¿eh? Sí, sí. Que va a camino de ser la de Málaga-Sevilla. Sí. Que no hay prisioneros. Este fin de semana tenemos, como decía Luis Fer... ...la verdad es que derbis muy bonitos de ver. El Leganés-Getafe, el derbi del Sur... ...se han enfrentado en segunda vez. En segunda división, ahora en primera. Tienen mucha rivalidad entre ellos, ¿eh? Se pican llamándose a Aldea. Quien gana el partido va a tener una semana, pues... ...de redes sociales bastante intensa. Luego también tenemos un Barça-Español... ...que la verdad es que ha sido la semana para poner un Barcelona-Español. Y aparte, un Sporting-Oviedo. En este caso, en... Después de 14 años. Ahí está Rubén. O sea... Ahí sí que también se han lanzado muchas pullas, incluso oficiales... ...diciendo vamos a conquistar la Aldea. En el caso del Real Oviedo. Y piques, por supuesto, en Gijón, diciendo que, bueno... ...que tienen más habitantes que ellos que como van a ser Aldea. Así que hay un pique interesante. Pero, hombre, por favor, Gijón. La patria de Jovellanos. Una de las grandes ciudades españolas de siempre. Cuna de la Ilustración. Oviedo también, ¿eh? O sea, la verdad... Ahí pueden presumir de dos ciudades de verdad. Sí. De verdad. De toda la vida. En fin. Bueno, y el Atlético y el Real Madrid... Bueno, el Atlético inaugura ya estadio esta semana o la que viene. A las nueve menos cuarto contra el Málaga de Michel. Y este, en esta jornada de Real Madrid-Levante, mañana a la una de la tarde en el Santiago Bernabéu... A la una de la tarde. Ese horario que no suele gustar demasiado, salvo en China. Lo que dicen en Francia, y la pegó el aperitivo. Sí. Es la hora... La hora de... Sí, sí, sí. Y ahí ya a comer, según haya ido la cosa. Sí, según acaba el partido, a las tres, tres y media puedes ya terminar de... O recomer, como dice mucha gente. Recomer. En el Calderón yo lo oía mucho, ¿eh? La hora de recomer después del partido. Bueno, las empanadas de Arturo en el palco del Calderón, que en paz descanse, es lo mejor que yo he probado. Era de recomer y recenar, ¿eh? No, no, la verdad es que, bueno, como dices tú, en paz descanse, porque ya la siguiente semana es Wanda Metropolitana. Ayer estuvo Simeone dando el visto bueno y aparte... Lo bendijo. Ya es como los obispos, ¿no? Ya bendijo, de pontificar, puso la primera piedra, la segunda, traerá a su niño también para que juegue. Lo que no gustó fue lo de Enrique Cerezo, Federico. ¿Qué pasó? Hay polémica con las placas del estadio. No me toquen a mi Enrique Cerezo. Y Enrique dijo, el que tenga problemas con las placas, que vaya a hablar con las placas. Ese humor que tiene siempre Enrique Cerezo cuando se pone delante de un micrófono. Pero como tiene que ser, pero es que en Madrid somos así, en Madrid. O sea, ¿qué pasa con las placas? No, que, bueno, han puesto unas placas para exjugadores históricos del Atlético de Madrid y entre ellos está Hugo Sánchez, Arda Turán, Agüero, Reyes... ¿A los que se han ido a otros equipos? A la gente no le termina de convencer que un héroe del madridismo, reconocido madridista como Hugo Sánchez, tenga una placa y, por ejemplo, Leiviña no tenga una, o Babá, pero bueno, es que... Porque le pongan a Leiviña, pero vamos a ver, que Hugo Sánchez no era un héroe del Atlético de Madrid. Pues, hombre, si empezamos por eso, todos han venido de otros equipos. Casi nadie viene del mismo equipo. O sea, que se quedaría con una placa Torres y no sé si Capón. Bueno, han puesto una norma que es, tienes que tener 100 partidos o más con el Atlético de Madrid para que tengas la placa, entonces han entrado jugadores que históricamente... Hombre, no, pero que quiere una placa Leiviña, que no ha sido nada en la historia del Atlético, pues que le pongan una placa Leiviña. Eso es lo que dijo a él. Pero si Hugo Sánchez ha sido el escorpión lo más temible que ha tenido el Atlético cuatro años, estuvo cuatro años en el Atlético de Madrid. Sí, una Copa del Rey además también, gran goleador, lo que pasa es que luego pasó al Real Madrid y, bueno, ya sabemos que también en este año de cambio las críticas salgo andando a Metropolitano para defender el Calderón. Mira, ese campo va a ser tan bonito, mucho mejor que, desde luego, el Calderón, que era un atentado contra el bienestar de nuestros huesos. O sea, yo no he visto una cosa más incómoda. Y contra el tráfico de Madrid va a ser un estadio estupendo. Y hoy, bueno, hoy no, mañana cuatro y cuarto, Valencia-Atlético de Madrid también, después del empate en el Bernabéu. Es un auténtico partidazo. Oye, ¿cómo está el Valencia? Sí. ¿Cómo está el Valencia? Marcelino, sobre todo, les ha dado un toque de atención. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y en Movistar? Pues muchas cosas. Por ejemplo, mañana a las seis de la tarde, el Real Sporting, Real Oviedo, solo disponible Movistar Partidazo. Pero esta noche, antes, a las diez, el Movistar estreno es una cosa que le va a gustar mucho a Angelina Jolie, que también estará disponible bajo demanda porque es una historia de amor en tiempos de guerra. Movistar Plus te trae a Brad Pitt y Magión Cotillar en un thriller romántico de espías ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Aliados. Lo he visto. Lo he visto. Efectivamente, él le daba demasiado el frasco. Se nota. Se nota. En la película se nota. Está muy guapo, pero tiene ese punto hinchadito del bebitroque. Sí. Ahí ya, es ahí donde se separaron. Que si se habían liado, que si tal. Pero, en fin, que la vean, que la vean y lo que sea. Vamos a las noticias locales y regionales. Atención, madrileños, ha vuelto pitita. Pasad, que fas. Es, es, radio. Es, es, radio. ¡Suscríbete al canal!